Para mí Luciana ya no existe más en mi vida, ya iba a pasar la página y no quiero dirigirme más a ella. Tú tienes una relación de amistad. Palabras que realmente nos sorprenden. Si Emilio Jaime pone el parche en una, y es que su cercana relación con Luciana Fuster ya no va más. Simplemente se terminó por completo. Algo chiquito y cortito nada más. Pero, ¿qué cosa? ¿Cómo que no? Mejor vamos detrás de él, para que suelte la lengua. Luciana, para mí Luciana ya no existe más en mi vida, ya iba a pasar la página y no quiero dirigirme más a ella. Pero un ratito, ¿cómo es eso que ya no quiere saber más de su ex? Si hace solo unas semanitas atrás, ellos los veíamos juntitos. Y el chico reality hasta le soltaba flores a Lucianita. Yo también le deseo siempre lo mejor a Luciana. Espero que le vaya increíble en todos los proyectos que tenga. Yo siempre voy a estar en comunicación con ella, la considero mi amiga. No tengo nada que pensar mal de ella, al contrario. Y espero que le siga yendo súper bien. Y si nos ven en algún momento conversando con Luciana, es algo totalmente normal porque es mi amiga. O sea, yo te puedo decir que es mi amiga y nos queremos. Entonces, ¿qué pasó? Para que ahora, en menos de un mes, los sentimientos de Emilio cambien por completo, no será que son por los rumores de que Lucianita estaría en saliditas con Ignacio Baladán. Se han corrido los rumores de que por ahí Luciana estaría por ahí andando con el pastelero. No quiero hablar más de Luciana, no pienso dirigir una palabra más sobre Luciana. Ahora sí que la cosa se puso fuerte. Y es que jamás, nunca antes, habíamos visto a Emilio así de molesto. Pero nuestra labor puede más. Así que sigamos con las preguntas. No quiero dirigirme más a ella. ¿Tú tienes una relación de amistad con Ignacio Baladán? No, nunca. ¿Nunca? ¿Nunca han sido amigos? No, mi reina. Madre santa, tan solo le mencionamos a Baladán y parece que Emilio se enroncha. Y ese no, es realmente radical. Sin embargo, aunque afirma que no son amigos, nos parece bastante raro. Muy extraño que el cantante sea un seguidor constante de las fotitos de la ex de Ignacio, Ángel Falls. Una, dos, tres fotitos y Emilio deja sus huellas. Entonces, ¿qué pasó por acá? ¿Será que Emilio le quiere pagar al chocolatero con la misma moneda? Y más aún, que está recontra solterito y picoteando de lado a lado. O sea, ahora sigue solterito. Soltero y voy a estar así por mucho tiempo. Eso de que estás solterito nos queda bastante claro. Prueba de eso. Son estas imágenes de este fin de semana, donde lo vimos junto a Patricia Redelius. Entonces, ¿será que la rubia es su nueva conquista? No, pero Patricia es una amiga. Es que no sabíamos la gran amistad que tenías con Patricia Redelius. Sabes que siempre te declaro. Yo lo sé, Emilio. Pero algo cortito. ¿Hace cuánto tiempo tenías esa amistad con Patricia Redelius? Ella es amiga de un amigo de la familia de mucho tiempo. También es amiga de mi hermana. Pero normal. Emilio no sale con un enredo recontra bravo. Y aunque él prefiere hacerse loco, Patricia no se pierde en nuestro programa. Todo por su Ampaz. ¿Dónde están mis leyes? Pero eso es la rubia. Ahí está p*** como siempre. Amargada. Lo que nos llamó bastante la atención es que ella hoy que estaba con una amiga viendo nuestro programa y viendo el Ampaz y decía es que me ganó el corazón. ¿No viste ese videíto? ¿Para ti ya quédate ya mejor ya? Mi corazón o no. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es que el corazón le ganó a la rubia? ¿Será por Emilio? Quédate ya mejor ya. Mi corazón me ganó. No, pero es mi amiga. Tampoco quiero tener nada con nadie. Ella es mi amiga y yo estoy tranquilo así. Acabo de salir de una relación y de verdad que estoy súper tranquilo. Emilio Jaime afirma estar más tranquilo que operado. Pero será cierto eso, más aún cuando de un tiempo a esta parte lo vemos con chicas regias así como la rubia Patricia Redelius. Pero Pati es una chica súper rica. No, es súper guapa, por supuesto. Sí, linda. Guapa, pero también con varios chicos realities en su lista. ¿Será que Emilio está atento a eso? Antes la habíamos visto andando con Nicola, luego con Mariri Barren. Ahora seguro Emilio Jaime arrepente su nueva conquista. Es... Es mi amiga. Veremos cómo termina esta historia. Lo que sí nos queda más que claro es que Emilio no quiere ver ni en pintura a su ex Luciana Fuster. Pero por lo visto, cualquier otra mujer es bienvenida.